Ahora tenemos la posibilidad de concentrar inversión con impacto en la vida de la gente, afirmó el gobernador Marco Mena al realizarse la capacitación Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2018 en Guamantla, en la cual participaron autoridades municipales para la eficaz aplicación de los recursos en obras y acciones sociales básicas. Estamos hablando de cómo los gobiernos municipales pueden ayudar a que las personas, las familias puedan estar en mejores condiciones por medio de la inversión de dinero público. El FAIS, el Fondo de Infraestructura que los municipios, que el gobierno estatal pueden invertir a favor de la población, tiene ahora la posibilidad de que incida directamente en las condiciones de las familias a su favor. Marco Mena, acompañado por el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Social, Francisco Javier García Vejos, ratificó el compromiso de su gobierno hacia quienes más lo necesitan. Nosotros como gobiernos estatales, municipales, el gobierno federal, tenemos la oportunidad de responder con mayor eficacia. Tenemos que aprovechar esa oportunidad a favor de la gente. Por eso les agradezco mucho que estén el día de hoy aquí, les reconozco su disposición, no únicamente para que ustedes logren más a favor de sus municipios, sino más a favor del impacto positivo de los programas en la gente. El subsecretario de Planeación de la Secretaría Federal, Francisco Javier García Vejos, celebró el trabajo solidario del gobernador. Celebro que estemos reunidos, celebro que Tlaxcala sea un referente a nivel nacional por esto que estamos haciendo. Aquí la Estrategia Nacional de Inclusión está dando resultado y va a dar mejores resultados este año, porque resulta que un elemento fundamental para combatir a la pobreza quizás será el más sencillo de todos, pero no lo habíamos hecho. Se llama voluntad política, se llama comunicación, se llama capacitación, se llama a entender que el problema y el rostro de la pobreza tiene muchos frentes, todos muy dolorosos, pero el peor de todos es tener recursos y usarlos mal para combatir la pobreza. Hoy, esta invitación que hace la CEDESOL a que sigamos trabajando en esta tarea debe ser permanente. La capacitación por parte de CEDESOL se realizó en la cancha 13 de dicho municipio. Diana Rivera, Ahora Noticias.